Cuando a mí me hablan de la palabra ley, la palabra ley es una palabra que tanto, tanto me gusta porque es una palabra que no discute, es una palabra que no debate, es una palabra que no tiene nada que ver si crees o no crees en ella. Es una palabra que no tiene a que lidiar con opiniones. Es una ley, es un principio que gobierna sobre todas las circunstancias de la vida. Cuando estamos hablando de nuestro evento, las leyes de, significa los principios de. Una de las cosas que más me gusta de la palabra ley es que independientemente o diferentemente a la palabra teorema, axioma, postulado, norma, supuesto, que tanto vemos en los diferentes modelos matemáticos o matriciales, la palabra ley es la única palabra en el mundo que tiene una relación de causalidad. Eso significa que si tú eres la causa, habrá el mismo efecto. Si tú eres la causa, habrá el mismo efecto. En otras palabras, lo único que tenemos que ocuparnos, lo único que tenemos que verdaderamente estar conscientes es de alinearnos con ser la causa porque el efecto literalmente vendrá. Y cuando a mí, el mentor y el equipo me asignan esta tremenda, tremenda temática de poder entender qué son la ley de los paradigmas, qué significa que en determinado momento cada uno de nosotros podamos tener la esperanza de que en la medida que vayamos cambiando esos paradigmas, de que en la medida que vayamos entendiendo lo poderoso que es un paradigma tanto para bien como para mal, tú verdaderamente puedes diseñar y construir una nueva vida. Las oportunidades, por supuesto que son como su nombre lo indican, oportunidades. Hay que tomarlas oportunamente. Puedes tener el equipo, puedes tener el sistema, puedes tener la mejor oportunidad del mundo, pero siempre recuerda que las oportunidades se vuelven oportunidades en la medida que nos vamos alineando a las leyes que rigen el éxito en esa oportunidad. Cuando estamos hablando de la ley de los paradigmas, estamos hablando de la ley de las creencias, cómo las creencias van impactando para bien o para mal a cualquier persona, cómo se van formando esas creencias. Una de las cosas que me impresiona es cómo sigilosamente, inconscientemente, a partir de nuestras experiencias, a partir de la percepción de nuestro entorno, a partir del tipo de relación que tuvimos con nuestros padres, a partir del tipo de barrio en que crecimos, a partir de los familiares en que nos vamos rodeando, se van creando poderosas leyes subjetivas que se llaman paradigmas. Esas poderosas leyes subjetivas impactan tremendamente la manera en que tú te procesas a ti mismo, impactan tremendamente la manera en que procesas el futuro, impactan tremendamente la manera en que tú vas a tener éxito o no lo vas a tener. Es verdaderamente fascinante desde el punto de vista científico cómo una creencia se va formando, cómo una creencia se va consolidando y hasta fisiológicamente poder tener una representatividad en la parte cerebral. Es decir, el surco neuronal que une dos neuronas y que tú puedes ir de alguna otra manera fortaleciendo o debilitando. Una creencia es una ley personal, es la manera en que tú ves algo, es la manera en que crees de algo, es la manera que opinas, no necesariamente la manera en que la creencia es o la ley es, es la forma en que tú ves algo. Y como todos los seres humanos, hemos tenido un proceso de interiorización de buenas creencias y un proceso de interiorización de creencias que nos limitan. Una de las cosas que más me fascina de la manera en que Dios nos ha dado esa alarma, esa forma de poder ver si una creencia es verdadera o es mala, tiene que ver con las emociones que tú sientes a partir de lo que tú crees en algo. Si lo que crees de algo es positivo, te libera, te faculta, te empodera, es muy probable que esa creencia sea verdadera. Pero si lo que tú crees te limita, te entristece, te desanima, te hace dudar, entonces la emoción te está diciendo alarma, es muy probable que esa creencia no sea positiva. ¿Por qué? Porque las creencias de alguna u otra manera son inconscientes de la veracidad de aquel que las posee. Tenemos que de alguna u otra manera adentrarnos desde la humildad, desde la valentía, desde el precio a pagar, desde la hidalquía de poder entender que todos nosotros somos un conjunto de buenas creencias, pero también somos un conjunto de creencias que tenemos que cambiar, que tenemos que de alguna u otra manera ponernos o ponerlas bajo el prisma de la verdad, bajo el microscopio de la verdad y decir de repente esta creencia es precisamente lo que no me está permitiendo abordar o maximizar una oportunidad tan apoteósica como la que Dios nos da con esta oportunidad. Las creencias son como lentes, son como gafas, de alguna u otra manera cada uno va desarrollando las dioptrías personales, unas positivas, otras no muy buenas, pero a través de mi vida lo que yo he podido ver es que en la medida que yo he tenido la humildad para poder detectar esta es una falsa creencia y voy a cambiarla desde la verdad, desde la autosugestión y sobre todo desde la motivación. Cambiar una creencia no es fácil, requiere que tengas una motivación superior al impacto negativo de esa creencia. Cuando tú tienes un sueño, una visión, cuando tú verdaderamente tienes un llegar a ser, cuando tú quieres ser un networker, entonces esa fuerza, esa convicción te va ayudando a poder reconocer esas creencias, a poder de alguna u otra manera quedarte con las buenas, fortalecer las buenas y comenzar a cambiar los paradigmas. A veces es de alguna u otra manera inconcebible que una persona pueda triunfar en cualquier área de la vida si no va alineando sus creencias con las leyes del éxito. Tan imposible le sería a una persona encontrar una dirección en Nueva York si utiliza el mapa de Miami. Quizás puede estar muy motivado, quizás pueda tener las ganas de poder encontrar el lugar que quiere encontrar, pero ¿qué pasa? El mapa, el mapa mental está mal. La manera en que se percibe, la manera, las conclusiones subjetivas que saca de su poder, de su capacidad, de su empoderamiento para aprender algo, son falsas. La manera en que vea el futuro no es limpia, no es diáfana, porque el pasado incide en la visión que tiene en el futuro. Por eso cuando uno entra a este negocio de network marketing, es supremamente importante que podamos comenzar con las creencias que nos impulsan a la acción, con las creencias que verdaderamente hacen que nosotros activemos el ciclo del momentum. Pero hay una palabra que es fundamental, una palabra que de alguna u otra manera es la palabra que me ha permitido a mí ir superando mis propios desiertos, mis propias luchas, que inevitablemente en todo proceso de logro verdadero, real, un logro contundente va a venir. Y esa palabra es proceso. Para mí, ¿qué es verdaderamente el proceso? El proceso es el cambio consciente motivado por un sueño de creencias en la vida. La manera en que veo mi presente no tiene que estar impactada por cosas negativas en el pasado. Una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí en la vida es poder entender el principio de la inductividad. ¿Qué significa? Que yo no soy una opinión de alguien. Yo no soy ese error. Yo no soy esas circunstancias. Yo no soy ese pasado. Yo soy una persona completamente libre a los errores, circunstancias positivas o negativas de mi pasado. ¿Qué significa? Que mi futuro está inmaculado. Una de las frases que más me impacta en la vida es que no importa los errores o los desaciertos que hayamos tenido en el pasado, esos errores son errores. No tienen por qué convertirse en profundas creencias que afecten o limiten nuestra capacidad de poder crear. Cuando uno entra al Network Marketing es normal. A todos nos pasa. Una u otra forma nos pasa porque hemos desarrollado también lo que yo llamo creencias académicas. ¿Qué son creencias académicas? Creemos que el negocio es nuestra profesión. Queremos que el negocio es nuestro conocimiento académico. Y esas son las creencias que tenemos que ir cambiando para poder verdaderamente tener el pivote, la columna vertebral de todo líder de Social Economic Networkers. Una convicción. Una convicción que está llena de verdaderas creencias. Y si son verdaderas creencias, afectan tu conducta. Tus acciones son acertadas. Tus pensamientos son los correctos. Tu agenda es completamente accional. ¿Por qué? Porque una creencia verdadera libera. ¿Qué libera? Libera el potencial que tenemos todos nosotros. Una creencia que limita de alguna u otra manera merma la acción, merma tu potencial, te hace dudar y muchas veces te hace ver o creer que este negocio es un negocio comercial o de venta de pastillitas. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!